Todos los clásicos y todos los partidos generan presión. Este es un partido diferente, un partido aparte en la liga. Entonces en América tienes que estar acostumbrado a eso, a la presión, a que siempre se le exige más que a los demás equipos. Entonces nosotros estamos enfocados en eso, en ganar el clásico, que es lo más importante, para así mantenernos en la cima de la tabla. Todos somos responsables, tanto los que jugamos como los que no jugamos, como los que están lesionados. Todos somos parte de un grupo, entonces la verdad que el equipo respaldó muy bien a Vargas y a Renato después de las fallas, porque a todos nos ha tocado estar en esa situación, a mí en lo particular, me ha tocado varias veces y eso no te define como jugador, eso no te define como responsable de la pérdida de un partido. Primero, ¿has analizado todos los partidos? Supongo. ¿De qué forma juega el equipo? ¿Con qué formación juega el equipo? ¿Con qué formación juega el equipo? ¿Y sabe la función que tiene que hacer cada uno? Bueno, creo que todos, en lo particular y en la vida de cada persona, tiene equivocaciones, siempre. Lo importante es saber corregirlas. El equipo se ha mostrado de una forma y ha generado muchísimas opciones hacia adelante. Ha tenido equivocaciones en la parte defensiva, estoy de acuerdo. Pero todo pasa por un tema de concentración y desatenciones. Entonces, creo que eso se puede corregir y estamos trabajando en ello para llegar de la mejor forma a la liguilla. Bueno, qué bueno. La verdad que me alegro porque así puede evitar muchos errores que pueden perjudicar a los dos equipos. Y también hará que sea mucho mejor la atención del árbitro en las diferentes jugadas que corren dentro del partido. Para mí, siempre han sido importantes cada uno de los partidos que he jugado con la playera del América. Pero sin duda que uno de los que más disfruto es jugar contra Chivas. Sigue siendo un clásico importante, así como lo es contra Pumas. La verdad que a nosotros las críticas, bueno, al menos en mi persona no me afectan como vengan. Sabemos que es una oportunidad importante para nosotros mantenernos en los primeros lugares. Que si ganamos y se combinan otros resultados podemos estar de líderes. Entonces, eso es lo que más nos interesa. No nos interesa tanto lo que hicimos en el partido pasado porque ya pasó, ya no lo podemos solucionar. Si estuviera en nuestras manos hacer algo por el partido de Copa que perdimos, lo haríamos. Tengo por seguro que cada uno de mis compañeros haría lo necesario para poder revertir esa situación. Pero ya no se puede. Entonces, estamos de frente a un clásico que nos catapultaría más a los primeros lugares y embalarnos bien a la liguilla, que es lo que buscamos. Sí, creo que en los últimos tiempos América siempre ha sido favorito en los clásicos. Antes de que me tocó estar acá, así ha sido. América es el que propone los partidos, el que va y busca los resultados independientemente de cómo esté en la tabla. Y pues, la verdad que lo que diga el señor o deje de decir, a mí la verdad no me incomoda porque al final él no juega. Nosotros los que estamos dentro de la cancha haremos valer la condición de local y nos quedamos con los tres puntos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.